Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, vamos allá. Voy a explicaros el final de Destiny 2 Eclipse. Antes que nada, no hace falta decir que va a haber spoilers aquí. O sea, si entras en un vídeo en el que dicen final explicado y no esperas spoilers, no sé qué tipo de persona eres y la verdad no sé qué esperaba. Va a haber spoilers, vamos a hablar del final. Entonces, para explicar bien el final hay que resumir la historia. Así que voy a resumiros la historia. Primero los puntos más importantes de qué trata todo esto porque la verdad Bungie no ha hecho un buen trabajo explicándolo, seamos sinceros. Y luego nos centraremos en el final, pero más adelante veréis un vídeo completo explicando la historia al detalle, el final y más allá de eso también lo que ocurre post campaña, las aventuras secundarias y lo que ocurra en la incursión este 10 de marzo. Entonces, para empezar esta historia tenemos que ir al principio. El testigo por fin ha alcanzado el viajero. Durante el primer contacto, una vez lo alcanza, tiene una visión de lo que parece ser Neptuno. Si os fijáis, en este momento en el que hace contacto tiene la visión, también ve una imagen en blanco con algo parecido a venas. Eso creemos que puede tratarse del corazón pálido del viajero y también ve el velo. En apenas una fracción de segundo podemos ver esta imagen en la que vemos el velo, el objeto que vemos al final de la campaña realmente grande. Y ahora hay muchas preguntas sobre este objeto para causar ligado al viajero. Es como lo poco que sabemos de él, de hecho, porque literalmente Bungie no explica qué es ni qué hace exactamente. Pero con lo que ocurre en la campaña y algunos otros datos podemos intuirlo si es que Bungie después decide dar una mejor explicación. Entonces, toda la campaña trata sobre impedir al testigo alcanzar el velo y sobre nosotros hacernos con el control del velo. Y el hecho de que no lo expliquen en la misma campaña es realmente frustrante. Pero vamos a intentar analizar todo lo que tenemos. Esta misión, la que estáis viendo de fondo en pantalla, no hay tiempo. Es una de las misiones más claves para tratar de entender de qué se trata el velo. En esta misión, nuestro objetivo es alcanzar este artefacto de la oscuridad que Calus quiere utilizar para conectar el velo al viajero. Es como una especie de conector. Entonces, este dispositivo lo que hace es generar luz y lo que quieren hacer con él, como os digo, es conectar el velo al viajero. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sabemos. Y el mismo Rohan, durante esta misma misión, nos dice que ellos mismos tampoco saben qué hacen, para qué sirve y dice que ojalá lo supiera y sí. Nosotros también. Pero eso es lo que intuimos. ¿Vale? Entonces, el hecho de que este dispositivo sea destruido significaría que los planes del testigo y Calus han sido detenidos ya. No pueden lograr su plan incluso aunque encuentren el velo. No pueden conectarlo. Casi. No voy a sobreanalizarlo todo. ¿Vale? Pero poco más adelante en la historia, el espectro vuelve a ser poseído. ¿Vale? En otras ocasiones ha sido poseído por la oscuridad también y o ha hablado a través de él o simplemente lo ha poseído. Se ha sentido mal. En fin, hay que destacar que en esta imagen que estáis viendo de fondo en pantalla, aparece el espectro. Dos o tres veces hecho ahí atrás también se pueden ver otras imágenes donde aparece el espectro. Y no sabemos qué quieren decir con esto exactamente. Más adelante haría análisis de este otro tipo de cosas pero parece que hay una relación algo más estrecha entre los espectros y la oscuridad. Cuando al final logramos alcanzar a Calus, este está frente al velo y seguimos sin tener idea de qué quieren exactamente. Como os digo, hemos destruido el artefacto que pretendían usar para conectar el velo al viajero. Así que realmente no tienen un plan. El testigo y Calus habían discutido y ahí se encontraba Calus quizás pensando el qué hacer. No, ¿qué hago con mi vida ahora? Y ahí es justo cuando llegamos nosotros, el guardián. Lo cual podría responder a su pregunta de cómo conectar el velo al viajero. O sea, básicamente nosotros la liamos parda al llegar ahí. Era justo lo que necesitábamos. Lo que necesitaba. Y sí, esta historia es difícil. En plan, no hay por dónde cogerla. ¿Sabes? Bungie, de hecho, no sé qué ha querido hacer con esta historia porque la verdad, sí. No voy a extenderme con esos detalles. Vamos a intentar explicar lo que se puede explicar. Ahora, una vez terminamos con Calus, durante esta cinemática final, dirías, hemos ganado. ¿Vale? No solo hemos destruido el artefacto con el que van a conectar el velo al viajero, sino que hemos derrotado a Calus. Y entonces es cuando de repente el velo, aparentemente es el velo quien posee al espectro. A menos que sea la oscuridad a la distancia, que tampoco sería la primera vez y teniendo en cuenta los artefactos cercanos de la oscuridad, pues quién sabe. Igual puede tener un alcance. Pero es muy difícil a la hora de explicar esos detalles. En plan, Bungie debería haber hecho un mejor trabajo narrando la historia. En cualquier caso, como veis, en este momento comienza a ser poseído. Se acerca al velo. El espectro describió al velo como algo muy parecido al viajero, literalmente. En la misma historia no nos explican qué es, así que seguimos sin saber exactamente hasta dónde llega el poder del velo y lo que es capaz de hacer. Lo que sí queda claro es que es en este momento que el espectro toma el lugar del artefacto que querían usar antes. ¿Vale? O sea, el artefacto que querían usar para conectarlo, ahora mismo el trabajo ese lo hace el espectro. ¿Vale? La oscuridad lo posee y entonces es cuando utiliza al espectro para conectar el velo con el viajero. Lo cual al testigo le permite abrir el portal que veréis ahora a continuación. Las últimas palabras del testigo son algo de filosofía. ¿Vale? Se pueden interpretar de distintas formas, así que no hay mucho que podamos hacer con ellas. ¿Vale? Tampoco es que lleguemos a una conclusión con lo que trama exactamente. ¿Vale? Una de las últimas palabras que dice en plan dice, sé libre. Pues se refiere quizás a que se está despidiendo de él y que ya ha terminado con el viajero. Porque muchos han interpretado este final como que el viajero está muerto o en una especie de estado durmiente, lo que sea. Es decir, ni siquiera está reaccionando a todo esto. Y entonces vemos como con el poder del velo el testigo ha logrado abrir un portal hacia el viajero y ahí es cuando entra la flota de pirámides y el testigo dentro del viajero. Más allá de eso no nos explican nada. La reacción de Zabala termina siendo algo positiva y de hecho puedes ver cómo sonríe mientras habla contigo tras lo ocurrido. Lo cual es en plan... Probablemente es lo peor que ha ocurrido en los 8 años de Destiny y esa es su reacción. Es la verdad muy triste de cara a lo que Bungie ha hecho con la historia. Es en plan, no me parece una reacción apropiada. Y aquí tenemos también a la reacción de Ikora que como veis está constantemente haciendo muecas, sonriendo, riendo y la verdad no sé cómo interpretarlo. Si os fijáis en las expresiones de Ikora, esta de vez en cuando va sonriendo haciendo gestos raros con la cara. No sé que pretendía Bungie con eso pero es realmente raro y no me parece para nada un buen final de la campaña. De hecho ni de temporada en caso de que fuese una temporada. Entonces, he aquí un resumen de lo que nos dice. Hace hincapié en la importancia de continuar pese a lo desesperado de nuestra situación. Dice, aún hay mucho que no entendemos. Creo que todos podemos coincidir en eso. Dice lo que el testigo le ha hecho al viajero, a dónde ha ido el testigo. Y dice que los espectros son meridianamente claros y han dejado de sentir la presencia del viajero pese a que la luz no los ha abandonado. Y esa es otra. Es decir, aquí no ha ocurrido nada con los poderes. Seguimos teniendo la luz perfectamente y no ha habido como ningún tipo de repercusión salvo que ahora el viajero tiene un triángulo rosa. Se supone que es un portal. Ikora nos explica que nuestra tecnología no es capaz de permitirnos pasar al portal y sobrevivir. Es decir, cualquiera que pasara al portal moriría. Incluyendo los guardianes. Y la conclusión a la que han llegado, si es que la puedes llamar conclusión, es que el velo debe ser la clave de este misterio. Creo que ya entendíamos eso desde el principio. Por eso íbamos por él. Dice, aunque no está claro en qué medida. La conexión que se hizo, las propiedades que requería el testigo, en estas cosas hallaremos la respuesta. Solo hay que buscarla. Y luego nos pide regresar a Neo-Muna y continuar investigando. Hay una serie de aventuras secundarias, ninguna de las cuales por ahora nos ha explicado nada sobre el velo ni lo que ha ocurrido. Si decían extender la campaña más allá de esta semana, ya veremos, ya continuaremos con la historia, lógicamente, pero por ahora, la verdad, la conclusión esta no es ningún tipo de conclusión y ha levantado más preguntas que respuestas. Esta es una expansión que al principio va a ser la última expansión de Destiny 2 y decidieron hacer otra, la forma final. Así que dijimos, vale, van a aprovechar para sacarle partida a los 8 años de preguntas que llevamos haciéndonos. Responderán unos cuantos temas importantes y nos prepararán ya para el capítulo final. Pero literalmente solo ha servido para hypearnos, si es que así lo puedes decir, por el próximo capítulo. Y por de verdad encontrar respuestas. Porque es que no ha sido nada satisfactorio el final. Así que, en resumen, toda la campaña trata sobre obtener el velo. Una vez el testigo se hace con el velo, lo conecta a través de nuestro espectro, posea el espectro, justo porque estábamos ahí. Da la casualidad de que estábamos ahí, posea el espectro, lo utiliza para conectarlo, justo al momento en el que él estaba frente al viajero, en plan todo perfecto. Supongo que contaban con que íbamos a aparecer ahí. Y entonces abre el portal con esos poderes. Más allá de eso, serían teorías lo que podríamos hablar, al menos con la información que tenemos ahora. Es muy interesante el hecho de que haya sido tan casual. Quizás no es tan casualidad, ¿sabéis? Quizás el destiny, el destino, y las distintas líneas temporales, entre las que creemos que viaja el testigo por el humito de las distintas cabezas. Hay muchas teorías sobre él. El caso es que, quién sabe si de algún modo pudo prever que nosotros íbamos a estar en ese momento. Porque de qué otro modo, si no iba a estar tan preparado, iba a hacerlo de una forma tan perfecta. Porque le salió el plan redondo debido a que nosotros aparecimos. Realmente no tenía nada con lo que lograr su plan si no fuera por nuestro espectro. Así que quién sabe si fue capaz de prever que nosotros apareciéramos ahí o no. La verdad que esta idea que estoy dando probablemente está intentando llenar el hueco de la historia que falta aquí. Porque Bungie no ha explicado nada. Ni qué hace el velo, ni por qué es importante, ni a dónde ha ido el testigo, ni nada. Así que esto es todo lo que puedo deciros. Os soy sincero. Lógicamente, en cuanto sepamos más, os mantendré informados. Aquí estamos al día del lore. Y como os digo, haré otro vídeo completo sobre la historia completa de Eclipse, lo que ocurre en la incursión. Y hablando de la incursión, no creo que trate precisamente sobre el velo. Trata sobre Netherc, sobre el origen de las pesadillas. Y aunque seguramente traten algún tema de luz y oscuridad, seguramente estas otras respuestas tocará esperar algo más de tiempo a obtenerlas. En cualquier caso, quedan menos de dos años ya para que termine esta saga, así que esperemos, las obtengamos pronto y lógicamente os mantendré informados. Le cubriremos esas historias en cuanto podamos. Dicho eso, decidme qué os ha parecido. Por cierto, gran parte de la historia, es decir, la segunda trama, se podría decir, se trata sobre entender atadura y Bunji tampoco ha dado ninguna respuesta sobre cómo exactamente es que nosotros somos los primeros y únicos en haberla desbloqueado. Cómo es exactamente que funciona, cómo funciona, en plan, qué es exactamente. Han dado respuestas muy vagas sobre cómo funciona exactamente. No ha respondido nada. Seamos sinceros. Ha dicho que tienes que dejar que fluya. Tienes que dejarte llevar y... Cuerdas. Así que, en cuanto pueda explicar estos temas mejor, en cuanto Bunji nos dé como las herramientas, la información, como para sacar mejores conclusiones de esto, haré vídeos. No os preocupéis. Y sí, ha sido una gran decepción, la verdad, este final, se podría decir. Es lo más parecido a un final de temporada que te prepara para un DLC, para hypearte para lo que está por venir. Y la verdad es que no ha molado. Pero, esto es lo que sabemos. Lo que viene a ser el gameplay y demás. No todo ha sido malo. No es un vídeo crítica. Antes hemos mencionado eso y... Sí, creo que vamos a dejarlo aquí por ahora hasta que tengamos más información. Habrá muchos más vídeos de lore más interesantes, ¿vale? No precisamente sobre esa trama principal, pero sabemos de hecho que Asher Meere sigue vivo. Se ha comunicado recientemente con nosotros. Quinn, del Salón de los Héroes, también lo ha mencionado y es de esperar que eventualmente vuelva. Es de hecho posible que vuelva a una de estas próximas temporadas. Y de hecho, esperemos que las próximas temporadas las aprovechen bien. Solo hay ocho temporadas que quedan ya hasta que termine esta saga de la luz y la oscuridad. Y hay mucho que responder. ¿De dónde viene el viajero? ¿De dónde viene el testigo? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué hacen exactamente? Hay mucho que responder. Así que, oye, esperemos que Bungie tome la reacción de la comunidad de este DLC en serio y se pongan las pilas. Dicho eso, bendiciones, dime qué te ha parecido a ti y si has interpretado alguna u otra cosa que haya podido pasar por alto que te parezca importante. Coméntame lo que te parezca abajo en los comentarios. Suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ve a saberlo. Adiós. 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 Adiós.